El espectáculo fue pionero en muchos aspectos en comparación con otros espectáculos animatrónicos de principios de la década de 1980, con personajes de tamaño real capaces de expresión facial. Algunos incluso fueron programados de tal manera que en realidad podían tocar melodías simples en instrumentos musicales. El espectáculo fue creado y fabricado por Aaron Fechter, a través de su empresa Creative Engineering en Orlando, Florida. Además de supervisar la producción de los animatrónicos, Fechter también proporcionó las voces de varios personajes. Luego de completar el cambio de marca, el programa se vendió a otros restaurantes y centros de entretenimiento, como Circus Pizza, Pistol P.T.S. Pizza y V.J. Bob's Wonderland. Los personajes de The Rock Haze de Explosión eran varios animales, desde un perro hasta un gorila. Interpretarían mezclas de rock clásico, pop y música country, así como composiciones originales. En 2008, el creador e ingeniero técnico de la banda, Aaron Fechter, reintrodujo el conjunto como una banda de covers para una variedad de grupos de pop, rock y hip hop, incluidos actos que van desde mediados del siglo XX hasta el presente. Al reprogramar los personajes de Rock Haze para hacer versiones de nuevas canciones, Fechter llegó a audiencias nuevas y más jóvenes y también se volvió a conectar con la audiencia mayor. Producción del espectáculo. La producción de la programación y el audio del programa estuvo a cargo de Creative Engineering Incorporated. En Orlando, Florida. Todos los espectáculos de Rock Haze se produjeron completamente internamente, con empleados de Creative Engineering no solo fabricando los personajes, sino también escribiendo e interpretando sus canciones y sketches. A diferencia de otros espectáculos animatrónicos de principios de la década de 1980, Rock Haze de Explosión fue diseñado para ser de tamaño real, y la mayoría de los artistas tenían aproximadamente el tamaño de un humano adulto promedio. Además, Fechter implementó el uso de máscaras de látex para los rostros de los personajes, a diferencia de las máscaras de tela comunes en los animatrónicos de la época. Las máscaras de látex se diseñaron para colocarse sobre varias partes móviles de los rostros de los personajes, permitiéndoles una variedad de expresiones faciales, que incluyen sonreír y levantar las cejas. Fechter también implementó una programación informática que permitía que algunos de los personajes se movieran al ritmo de la música, lo que teóricamente les permitía tocar instrumentos reales. Miembros de la banda. Billy Bob Broccoli, bajo barra Boss. Un oso con overol, fue la mascota de Showbiz Pizza Place a lo largo de su existencia, y su imagen estaba en la mayor parte de la mercancía de la cadena. Billy Bob solía ser un mediador en las disputas menores de la banda en el escenario. Pájaro Looney, Boss. Looney Beat comparte el escenario de Billy Bob. Su cabeza es lo único que se ha visto, el resto de él supuestamente escondido en un bidón de aceite. Algunos programas presentaban un segmento en el que Looney Beat respondía el correo de los fanáticos. Para esto, el animatrónico se modificó para incluir un par de manos que emergieron, sosteniendo una hoja de papel para que él la leyera. Tohk Larue, batería barra Boss. Un perro que aspiraba al viaje espacial. Su disfraz era un traje de astronauta. Tohk a menudo perdía la concentración durante los espectáculos y se perdía sus señales. Respondía a las preguntas con un cáustico que... El personaje es único en el sentido de que, cuando se configura correctamente, tiene la capacidad de tocar una batería de cuatro piezas al compás de la música. Fats Jerónimo, teclados barra Boss. Un gorila de espalda plateada. Es una parodia de Fats Domino y Ray Charles. El líder no oficial de la banda, Fats, tenía tendencia a divagar. Presentó la mayoría de los espectáculos y ordenó a otros miembros de la banda, lo que lo llevó a él y a Rolfe a muchas discusiones. Oso de playa, guitarra barra Boss. Beats Bear es un oso polar surfista. Por lo general, hacía comentarios sarcásticos o hacía preguntas a otros personajes para despistarlos, pero nunca con mal humor. Michi mozzarella, Boss. Michi es ratón, diseñadora de moda y animadora. Una adolescente típica, el resto de Rock a Fire Explosion la consideraba suelta y estaba obsesionada con los chismes, los novios, la música pop y, apropiado para la época, Michael Jackson. La derecha del escenario. Rolfe de Wolfe y Arles Smedle. Ubicados en el escenario a la izquierda. Realizaron un acto de comedia estándar, entre sex musicales. Rolfe es un lobo y Arles su títere. Rolfe también funcionó como antagonista del grupo Rock a Fire durante las parodías, mandándolos en su papel de gerente no oficial. Otros personajes. El programa también tiene varios personajes de utilería más pequeños, así como personajes que solo se integraron al programa en ciertos lugares. Muchos no tenían roles de habla. Estos incluían un sol y una luna animatrónicos, Antioch la araña y Chocho el bebé oso, que se esconde en un pequeño tocón de árbol. También hubo un personaje reguado que se suspendió poco después de la creación de la banda en 1982. Además, las ubicaciones seleccionadas se equiparon con un Klee Klunk, un personaje humano que reemplazó a Rolfe y presentó segmentos de programas de entrevistas con su compañero pájaro, conocido como tanto Klee como Murray Debit. Los Klunks también sirvieron para ser adaptados a Santa Claus espectáculos durante las unificación de conceptos. Showbiz Pizza Plaza era similar y competía con Chukech S's Pizza a Time Teatro, otra cadena de restaurantes que era popular en otras partes de los Estados Unidos. A mediados de la década de 1980, ambos lugares comenzaron a sufrir dificultades financieras, en parte debido a la caída de los videojuegos de 1983 y también debido a que Showbiz Pizza había abierto más restaurantes de los que podían permitirse mantener. Cuando Chukech S's Pizza a Time Teatro se declaró en bancarrota en 1984, Showbiz Pizza compró la empresa, con la esperanza de que los nuevos talentos y las oportunidades de comercialización pudieran salvar a ambas empresas. En 1985, Richard M. Frank se incorporó a la empresa como director general y presidente. La corporación mantuvo las dos cadenas de restaurantes simultáneamente durante varios años. Cada uno continuó con sus propios espectáculos y vendió diferentes productos. Sin embargo, en la última parte de la década, comenzaron a surgir dificultades entre la ingeniería creativa y el mundo del espectáculo. Aaron Fexter, el fundador de Creative Engineering y creador de Rockafire Explosion, afirmó que las consecuencias entre su empresa y Showbiz surgieron cuando Showbiz le pidió que renunciara a la licencia y los derechos de autor de Rockafire Explosion, lo que habría permitido a Showbiz para reducir los costos de producción del programa, como la fabricación de programas futuros y los pagos de regalías a Creative Engineering. Fexter se negó, alegando que Showbiz no ofreció ninguna compensación monetaria por los derechos. El control creativo en poder de Fexter se sufocó, ya que la compañía produjo sus propias cintas para Rockafire, utilizando imitadores de voz para interpretar a los personajes. El mundo del espectáculo también aprendió a programar los personajes, quitándole aún más control creativo a Fexter. En 1986, Creative Engineering hizo un último intento de recuperar el control sobre la producción del programa, programando y grabando su versión de Liberty Show Tape, que se produjo para conmemorar el centenario de la Estatua de la Libertad. Sin embargo, toda la programación de Creative Engineering se borró en una celebración nocturna. Además, Creative Engineering creó y envió un video de Navidad sin guión de 10 minutos no autorizado a todas las ubicaciones de Showbiz, en el que los personajes se sientan a discutir el espíritu de la Navidad, agradeciendo a los gerentes de las tiendas y declarando su intención de permanecer juntos. Estos programas de Rockafire llevaron a Creative Engineering a recuperar los derechos de grabación, pero Showbiz nunca devolvió el control de la programación, lo que resultó en algunos errores de programación vergonzosos, como personajes que cantaban con las voces equivocadas. En última instancia, la compañía decidió promulgar un proceso llamado unificación de conceptos, en el que todas las ubicaciones de Showbiz Pizza se remodelarían en chukecheses. La remodelación incluyó la eliminación de todos los personajes de Rockafire de la mercadería y la publicidad y la adaptación barra a reprogramación de los animatrónicos Rockafire explosión en un nuevo espectáculo llamado Munch's Make Believe Band con los personajes de chukecheses Pizza a Time Teatre. Los animatrónicos y accesorios no utilizados se vendieron a otros restaurantes, se almacenaron o se destruyeron. La unificación de conceptos se probó entre 1989 y 1990 y ocurrió esporádicamente en las ubicaciones de Showbiz durante los dos años siguientes, y la última versión de Showbiz se convirtió en 1993. Cuando comenzó la unificación de conceptos en cada ubicación, los escenarios izquierdo y central del espectáculo Rockafire se cerraron, dejando sólo a los personajes de Rolf y Arlo operativos. Durante este periodo, los personajes realizaron The Rolf and Arlo Show, con las voces de los empleados de Showbiz imitando a los personajes. Los dos reprodujeron un carrete de lo más destacado de los viejos espectáculos de Rockafire y se preguntaron en voz alta qué haría la banda ahora, e insinuaron el próximo espectáculo con el tema de chukeches. El Rolf and Arlo Show fue el último espectáculo de Rockafire producido para Showbiz. Después de que se completó la unificación de conceptos en los escenarios central e izquierdo, Rolf y Arlo fueron eliminados. El animatrónico de Rolf se convirtió en chukeches, mientras que Arlo fue de sed.